En este encuentro departamental de mujeres, en su versión número 12, donde con ayuda de todas las organizaciones de mujeres, pero en especial con la ayuda de la Corporación Casa de la Memoria, con su representante Judy González y Erika Tinoco, hemos podido congregar a las mujeres de los municipios del norte. Es un escenario donde ellas tienen la vocería, es un escenario donde se reúnen a hablar, y en esta ocasión de la incidencia política que tienen las mujeres en el departamento. Por supuesto que desde la Gobernación del Huila y a través de la Oficina de Asuntos Sociales, hemos venido acompañándoles, hemos venido patrocinándoles también el encuentro, pero si bien es cierto, como ellas así lo han solicitado y lo han venido realizando durante todas las versiones, es un espacio de la sociedad civil, un espacio construido para las mujeres, desarrollado para las mujeres y cuyas conclusiones esperamos nos sean entregadas al finalizar el encuentro, que va a tener una duración de tres días. Y estos son los espacios que nos permiten también una reconciliación, aquí hay mujeres de todos los sectores, con todos los enfoques diferenciales, y que también van a tratar temas que nos aquejan bastante, sobre todo en esta conmemoración que tienen que ver con la violencia de género. A todas ellas nuestro respaldo, a todas ellas también el respaldo y el saludo del señor Gobernador, y estaremos esperando las conclusiones para poder desarrollar planes y programas en esta tarea de implementación de la política pública de que hay gente. ¡Gracias!